Los concejales de la capital del Valle se pronunciaron sobre el incremento en las tarifas de energía anunciadas ayer por EMCALI. Vamos con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted habló con varios de ellos, quienes cuestionaron al alcalde Rodrigo Guerrero y a los directivos de las empresas municipales de Cali. ¿Por qué ellos lo señalan como los culpables de las alzas? Estefani, buena tarde. El anuncio de EMCALI sobre el incremento en las tarifas de energía ha suscitado diferentes reacciones entre los concejales de la ciudad. Ellos responsabilizaron directamente al alcalde Rodrigo Guerrero por esta medida y aseguraron que la mala gerencia en las empresas municipales están perjudicando directamente a los caleños. Los concejales rechazaron el aumento de la tarifa de energía anunciado por EMCALI. Aseguraron que esta medida es el resultado de la mala gerencia en las empresas municipales, que finalmente perjudica a todos los usuarios. Fácil es decir que el pueblo pague, que la comunidad pague, que el alza se va a hacer, pero entonces, ¿dónde está la buena administración? ¿dónde está la buena compra? Las alzas de los servicios públicos, según ellos, va a disparar la crisis social en la ciudad. Los recibos de servicios públicos que están llegando de 200, ya están llegando de 300. ¿Cómo está el desempleo en la ciudad? ¿Cómo está la informalidad? ¿A dónde vamos a llegar con las tarifas entonces para que el pueblo siga pagando de esa manera? La concejal Patricia Molina responsabilizó al alcalde Rodrigo Guerrero y a la superintendencia de servicios públicos por la falta de planeación a la hora de atender las necesidades de los caleños. Nos sometió a las altas tarifas a todos los ciudadanos. Todo eso es culpa de la superintendencia y tiene que responder por eso, pero además de Rodrigo Guerrero como alcalde y sus gerentes, porque hicieron otro tanto y empeoraron la situación. Afirmó que es indignante que los ciudadanos asuman los sobrecostos mientras a las grandes empresas se les mantienen los precios. Hay que mantener el precio con el cual hicieron el contrato, así sea 130 pesos, mientras nosotros pagaremos 400, 500, a ellos sí no les ponen los sobrecostos que nosotros pagamos. Esta cabildante explicó que los intentos por hacer control político desde el Consejo se han visto truncados por los concejales que buscan favorecer la imagen del alcalde Guerrero. El Consejo de Cali está muerto, en mano de la presidenta Clementina Vélez está muerto totalmente. Estamos en época electoral, pero además de ello, ella está nombrada aquí, además con la mermelada de Guerrero, precisamente para paralizar cualquier debate que perjudique la imagen de Guerrero y su gente. O sea que aquí no ha habido en todo el año absolutamente nada, ni lo habrá. Los líderes sociales y algunos concejales le hicieron un llamado al alcalde Rodrigo Guerrero y a EMCALI para que trabajen por la prestación de servicios públicos justos, equitativos y de calidad. Los concejales solicitaron que EMCALI sea proyectada como generadora de energía para que los caleños no se sigan viendo afectados con los cambios climáticos en el país. Esta es toda la información desde el Centro Administrativo Municipal. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Gracias, Paola. En la Universidad Libre se realizó hoy el foro con los candidatos a la...